Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. García. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que disfrutemos al máximo el espectáculo futbolístico. Un perfecto cielo azul, casi no sopla el viento. Las condiciones son perfectas para un partido de esta categoría. Con estos futbolistas, con estos entrenadores y sobre todo con esta enorme afición. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. Todos de pie para los himnos nacionales. ¡Gracias! 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 Estamos todos listos. ¡Esto ya arrancó! Milagroso mientras le llega directo el balón Canales La juega hacia el extremo Lucas Ocampos Y va para adelante Se emplea a fondo en el costado Puede convertir desde aquí En un recabezazo Lo consiguió Gol, gol, gol Es una lucha de costura Muy bien, pero muy bien jugado Abrieron el marcador en los primeros minutos Canales Lucas Ocampos Es toda buena Va hacia el extremo izquierdo Juegan un poco retrasados Y juegan hacia adelante Intenta alejarla de la zona de peligro Corona Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha Y cambió de juego Pumas Unam Anotó en los primeros instantes Uno a cero el marcador Se emplea a fondo en el costado Sigue sin conseguir el despeje correcto Esto es saque de banda Y la juega a la derecha Corona La ha recuperado La verdad es que no sé qué resultado esperan con eso La juega hacia el extremo Busca colarla El defensa ha estado bien desviando el centro Abra a córner No bueno la cabeza No bueno la cabeza Esto no parece cortillo Canales Y ahora va largo Rechazado por la defensa en esta ocasión Va hacia el extremo izquierdo El centro fue para el defensa Que despejó a córner Este es un gran ejemplo de una excelente defensa Recibe el pase en el área La pasa Que vergüenza señor Martinoli Muchos hombres en el área Haciendo pases como esos No puede ser Lucha para tener un hueco Y ahí va una pelota larga Los defensas hacen su trabajo Y alejan el peligro Busca su delantero La mueve a su derecha Y la pelota la alcanza a despejar No pudo de veras meterla en esa La idea no era nada mala Señor Martinoli Pasa infiltrado cerca del área A final de cuentas quedó corto Decidió abrirse un hueco como sea Le pega desde ahí Ese fue un muy buen tiro Que buenos pueden resultar estos pasos largos en profundidad Pero sin una buena ejecución no sirven para nada Corona Pelota Oportunidad de gol Ese fue un buen tiro Hombre ¿Y eso qué fue? ¿Eh? No me crees un c**** concentrate Yo ya no tenés todo Hoy 由ick let flex ¿Podemos ser, dulc Anthony? ¿Qué? Sí, sí, sí Yo Yo Se esfuerza y sigue corriendo Moreno Le envía larga Estefan Medina Un pase fuerte hacia adelante Buen trabajo por la derecha ¿Y ahora qué? Canales Se cae de hambre Esta vez va largo Termina la primera mitad Vamos al medio tiempo Este equipo señor Martinoli ha marcado el ritmo del partido Y sus jugadores se han entendido muy bien Casi casi como usted y yo en la narración Pumas Unam Ya estableció la ventaja mínima Un encuentro del que se podría decir por el marcador Que hasta ahora todo va bien Volvemos a las acciones Pumas Unam Gana por un gol Rogelio Funes Mori Pelota a la derecha Y va para adelante Lisandro Magallan Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Canales Lucas Ocampos Que imponente técnica de golpeo Así se juega señores Un señor gol Lo lograron Están de nuevo empatados Una vez que retomaron la posición Fueron decididos rápidos y verticales Esto es lo que tiene que hacerse Cuando se juega la contra Se reinicia el encuentro Con la misma cantidad de alegrías Para cada equipo Bienvenido el empate muchachos Ahora Irán por otro gol O van a dedicarse a defender este empate Le pegó directo ¿A dónde le pegó este muchacho? Estaba enfrente de la portería Y todo el mundo Compañeros y extraños Esperaba que anotara Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? ¡Pase cruzado! Han variado su juego de forma sumamente agradable. Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad. Busca un compañero. ¡Cuidado! Que esta es muy buena Intenta filtrar Esa barrida puede serla del partido Canales Tiene un largo trazo hacia adelante Berterame Berterame Abre la jugada completamente Pelota bien jugada para él Se filtra con el balón Que ha quedado muy largo para Lucas Ocampos Impacta al arco La pelota fue muy desviada Situaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras Inclusive desde esa distancia Sale el balón y llega el momento de hacer cambios Un cambio con todas las intenciones de ataque Estefan Medina La maneja en largo Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Que bien defendieron Vio el peligro y la terminó sacando Aprovecha el espacio abierto Tiene una gran opción de disparo Esto es una falta Bueno Estaban expuestos Y muy vulnerables El jugador sabía que algo tenía que hacer Para frenarlo Eso pudo ser tarjeta Pero no para el árbitro Pero puede que en la próxima No tenga tanta suerte este jugador Veamos lo que puede pasar En esta jugada Ojo con esta que puede ser gol No El banderín está levantado Me pregunto si es un fuera de lugar Esta va a ser su última Su última oportunidad Oliver Torres Canales Esta fue Aquí hay una posibilidad Golazo tremendo Y Están de nuevo delante La verdad la pelota No la pudo haber colocado mejor A eso le llamo definición Justo en el ángulo Sabía por instinto En donde estaban todos No lo pensó Fue espectacular Marcaron el ansiado gol Necesario para ponerse en ventaja Los diste por muertos Bajo tu propio riesgo Cambiaron esta historia Pero ahora Deben mantener el resultado ¿Quién puede seguirlo? Último recurso defensivo Pero con eso basta Estefán Medina Estefán Medina La patea hacia adelante Suena el silbato Eso es falta Oliver Torres Oliver Torres Canales Oliver Torres Impresionante La grada Se pone de pie Con ese Se tira de Palomita Toma la chamba Tu banana ¡Qué golazo! Puede que ahora El partido esté definido ¿Qué le pasó Al guardameta? Una infamia absoluta Y ahí está Y ahí está su castigo Buena decisión Siguió la jugada Hasta las últimas consecuencias Sabedor Que era muy difícil Para el portero El partido Ya está liquidado Y ahí va Una pelota larga Vaya duelo Ya la tiene de nuevo Estefán Medina Canales Canales La mete por ahí Esto termina En gol seguro Y suena el silbatoso Final El griterío En el estadio Es incesante Se ha terminado El encuentro Pudo verse Que en cuanto Se pusieron por delante Aflojaron el ritmo Ya no luchaban Por el balón Y por consiguiente Perdieron el partido No tengo No tengo